y qué onda pues gente sean todos bienvenidos a un vídeo más y esta vez me dirijo hacia ostuma nada más voy a ver cómo está el ambiente ahora no ya que tengo bastante tiempo de no llegar en esos rumbo ya tengo bastante sólo una vez he podido venir y desde entonces no he vuelto a venir pero vamos a ver cómo está el ambiente ahora ya en ostuma así que estamos llegando ya vamos a empezar a grabar nuevamente así que seguimos con el recorrido gente y 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 Así que ahí estamos Pues ha sido todo por el video, espero que te haya gustado Te suscríbete, dale like, lo compartas Y recuerda, si te gustó Dale like o recomendame otro lugar Donde puedo visitar, así que Ahí estamos gente, espero que te haya gustado Ah, una cosa más El destino que llegamos ahora no era para donde íbamos Sino que íbamos para otro lado Pero sufrimos Un pequeño problemita Y técnico que nos hizo cambiar de ruta Así que por eso llegamos a Ostuma Y no para donde íbamos Dale like, compártelo y suscríbete Y si quieres que vayamos a algún lugar Pues déjamelo en los comentarios en que lugar sería Y si tú eres de allí Pues mucho que mejor, invítanos Y pues allí estaré Y vamos a dar un recorrido A donde tú nos recomiendas Así que nos vemos hasta el siguiente video